Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información de Tudatero KJ Hoy vamos con la información del día 2 de diciembre Vamos a empezar con el resumen de hoy Hoy en la Champions, los banqueros hicieron fiesta Pero fiesta de la buena Real Madrid perdió, Bayern Munich Atlanta, los más favoritos, menos 580 Empató al final, lo dejaron como que empatada Para que no perdiera El Burú Chamonche Klag Por ahí me escribió una persona y me preguntó Cajota, ese partido está arreglado Cómo puede ser que este equipo tan superior salga con esa cuota Nosotros manejábamos que tenían la cuota alterada para confundir Mas no que iba a perder, nunca nos imaginamos que podía perder El Haya, me dice usted El Olimpiaco perdió El City empató a cero O sea, desastre total Hoy las bancas se llenaron y nosotros nos hundieron Desastre, nosotros perdimos feo Llevamos uno para la Copa Libertadores Que es lo que nos va a salvar Llevamos un juego para la Copa Libertadores Boom, que nos va a salvar Porque llevamos ahí dos que están pagando súper bien Dos hembras que pagan súper bien Vamos a ligarlo para nosotros recuperar Pero en la Champions un desastre total Pero yo se lo advertía Yo no sé si ustedes vieron hace dos videos atrás Yo se lo dije El martes pasado En la Champions puro macho Pero se lo dije Esta semana El martes Van a destrozar Se van a quedar sorprendidos con los juegos que van a ver Nosotros lamentablemente no pudimos averiguar tanto Nosotros jugamos tres nada más Tres Y nos caímos En las afiliaciones Y los datos que vimos por aquí Nosotros por aquí regalamos a Real Madrid Nos caímos Olimpiaco nos caímos Fatal Pegamos la hembra Eso sí Pegamos la hembra Muchos taparon con esa hembra Porque pagó 3.22 3.22 El Bristol City De la Champions Se pegó Pagó bastante bien Pagó 3.22 Muchos recuperaron Con ese Ese de la Champions Pero en la Champions Un desastre total Para mañana Se lo dije Si pasamos los 70 Me gustan Le doy otra vez Mañana sí Mañana sí En la Champions Vamos con todo Si tú estás afiliado Conmigo Pendiente Que mañana Vamos a jugar el doble En la Champions Para recuperarlo de hoy Ok El doble Si jugaste hoy 40 Mañana voy a 80 Si jugaste 100 Mañana voy a 200 Pero mañana recuperamos La Champions Sea como sea Vamos con los regalitos De hoy Que les dije Si pasamos los 70 Ustedes por aquí Tienen su regalito Los dos regalos Para mañana de la Champions Que les prometí Tomen nota Vamos a jugar El Manchester United Juegan Juegan mañana El Manchester Contra el PSG Es un juego Muy parejo De hecho Muchos pronosticadores Y casas de apuestas Están dando el empate Yo por los movimientos Que he visto De taquilla Y estoy viendo Ahorita las estadísticas Y el análisis De varios juegos De varias casas de apuestas En algunos juegos Veo unos juegos Una apuesta bastante alta Sobre todo En Asia En Asia Se están Metiendo mucho En ese En ese partido Y todo apunta A una victoria Del Manchester Ok Entonces Mi primer regalo Va a ser A ganar El Manchester United Ok Primer regalo A ganar El segundo Entre el Chelsea Vamos a jugar El Chelsea Mañana Va contra el Sevilla Chelsea Otro partido Demoledor Mañana Dos equipos Muy parejos En el papel Sin embargo Sin embargo Para mí El Chelsea Es superior Es superior Tiene mejor plantilla Ok Entonces Para mí Mañana El Chelsea Se impone En ese juego Ya los dos Están clasificados Los dos no tienen Nada que buscar aquí Un empate A los dos le sirve Cualquiera de los dos Que pierde Igualito están clasificados Los dos están clasificados Pero El que gane mañana Queda primero en la tabla Ok Y acuérdense que eso importa Después para la clasificación Porque va contra el otro El segundo de la segunda Ok Entonces Para mí mañana El Chelsea se impone A pesar de que muchos Ateros Y pronosticadores Dan el empate Para mí el Chelsea Mañana se impone Así que mañana Vamos a jugar el Chelsea A ganar Y el Manchester United A ganar Esos son los dos Fijos de mañana Ok Otra apuesta Que estoy viendo Interesante En el juego Del Chelsea Contra el Sevilla Son los Corners Yo creo que mañana No va a haber mucho ataque Por eso va a haber Pocos Corners Ok Entonces jugar Un menos 10.5 O sea Menos Menos de 11 Corners Es una apuesta También bastante buena Y está pagando 1.48 Casi 1.50 Me gusta mucho Esa apuesta también Ok Pero vamos con esos dos Chelsea a ganar Manchester United A ganar Esos dos Ya le voy a dar A la hembrita Pero antes de darle A la hembra Quiero que sepan Piense Jueves Viernes Y sábado Esos tres días Voy a estar Viajando para Una reunión Con un grupo De empresarios Que nos van a apoyar Mucho en los juegos De la NBA Ok Ahorita arranca la NBA Acuérdense que Ayer se los dije El 11 arranca la NBA Y ya pagamos A los informantes Y estamos ahorita Con un grupo Inversionista Arrancamos con un grupo Inversionista Que se están metiendo Ahí también Ok Están cuadrando juegos En la NBA Para Acuérdense que eso lo dije La NBA este año Va a buscar Recuperar Las pérdidas Que tuvo Con la pandemia Y las grandes sumas Que se le están pagando A muchos De esos jugadores Ok Entonces pendiente Entonces voy a estar Esos tres días Pero eso no quiere decir Que no se van a montar Video Ok Igualito vamos a seguir Montando video Lo único que no lo voy a grabar Yo Pero se va a montar video Jueves Viernes Quizá Dos fijos Y los días que se pasen Los 70 Me gusta Una hembra Adicional Ok Los afiliados Igualito Su información Su información Todas las noches Tal cual Como se la pasamos Y si te vas a suscribir Igualito Aquí queda todo Mi grupo de trabajo Pendiente De las afiliaciones Todas las afiliaciones Disponibles Para que te llenes Este mes Este mes El bueno El bueno Diciembre Vamos con la hembra Para mañana En la copa libertadores La hembra que va a defender Mañana Nuestra directa Va a ser Libertad Doble oportunidad Ok Ese equipo Vamos a ganar La doble oportunidad Está pagando muy bien Esa doble oportunidad De libertad En la copa libertadores Ok Vamos con todo Hoy pegamos la hembra Mañana vamos a buscar También esa hembra Ok Para rematar Yo invito A los otros pronosticadores Que yo siempre veo Que dan Un puro macho Den hembra señores Para que la gente vea Que ustedes saben Que ustedes son buenos Atrévanse Ok Entonces Ya saben Los dos machos Chelsea Manchester Y el Chelsea Ambos a ganar Y la hembra Libertad Doble oportunidad En la copa Libertadores Ok Bueno Y ya saben Entonces Miércoles Perdón Jueves Viernes Sábado Estos tres días Vamos a montar video Pero no lo voy a grabar yo Se va a montar video Por aquí Para que estén pendientes Sigan pendientes Y denle me gusta Para que se gane La hembra Acuérdense Dos fijos diarios Y los días que se pasen Los setenta Me gustan Una hembra Bueno Mucha suerte Y mañana recuperada Señores Mañana recuperada Hoy nos caímos Pero ya nos paramos Para mañana levantar El vuelo Con todo El doble De la jugada de hoy Ok En la Champions Estamos seguros Mañana para la Champions A los afiliados Le tenemos Tres Tres Para jugar El doble Y recuperada Tenemos Copa Libertadores Y tenemos Champions Una dupleta En Champions Hoy en el Champions Nos sacó uno Un empate Nos sacó Quedó Tres a dos Faltó un gol Para el empate Para reventar Le estaba pagando 28 a 1 Y me hace usted Nos sacó uno Pero mañana Si mañana Llevamos una dupleta Matadora La dupleta Bomba Bueno muchachos Nos vemos mañana Si les quiere Sigan apoyando el canal Yo los sigo apoyando Ustedes Saludos Nos vemos mañana